Bueno, vamos con la previa de esa final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Athletic Club de Bilbao. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Antes que nada agradecerte que me estés viendo y pedirte por favor que te suscribas al canal para estar al día cerca de las mejores noticias tanto del Real Madrid como del mundo del fútbol en general y que hagas clic a la campanita para que así te lleguen las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Y ahora sí, vamos ya con esa previa de ese Real Madrid-Atletic Club. Tercera vez en cuarenta y pocos días que se van a enfrentar estos dos equipos que han llegado a la final. Curiosamente los dos que no eran campeones ni de liga ni de copa. El Real Madrid tras batir al Barcelona por tres, tantos a dos tras una prórroga y un partido precioso. Y un Atletic Club que tumbó al Atlético de Madrid remando a contracorriente después de ir uno a cero abajo en el marcador y remontando en cuatro minutos. Un Atletic Club que ya sabemos las bazas que tiene. Ahora vamos a entrar en analizar cuáles son los puntos fuertes y los puntos flojos del Atletic Club. Pero primero lo que quiero analizar es lo que ha dicho Carlo Ancelotti en rueda de prensa, quien ha admitido que se conocen muy bien y quien ha querido alabar el juego a la contra de su equipo insistiendo y dándole valor a lo difícil que es jugar a la contra como lo hace el Real Madrid. Y sobre todo recalcando que no todos los partidos se tienen por qué jugar a la contra ni todos por qué jugarlos dominando. Simplemente pues alardeando un poquito de forma elegante en cuanto a lo camaleónico que es su equipo adaptándose siempre a las circunstancias y al rival que tiene enfrente. Que eso al final yo creo que es ser pragmático, creo que es ser inteligente y creo que es ser entrenador. Al fin y al cabo que es adaptar al equipo a las circunstancias en base a lo que le convenga. Pero bueno, además de esto también pues ha dicho que son dudas Asensio y David Alaba. Yo os voy a presentar dos onces que son los que creo que pueden ser. Tengamos en cuenta que en el once pongo a Asensio en los dos, pero que si no pues en vez de Asensio sería Rodrigo. Pero sobre todo quiero que os fijéis un poquito en la parcela defensiva. Porque dado como han ido los partidos anteriores, ya no solo de la Supercopa, sino de lo que va de temporada. Con las diferentes formaciones que ha probado Carlo Ancelotti. Y sobre todo los diferentes jugadores que ha ido probando en la parcela defensiva. Y más concretamente en el lateral diestro. Yo lo que haría es, si David Alaba está disponible, Nacho ser lateral. Y en caso de que haya algún problema poner a Lucas y a Nacho ponerlo en el centro de la zaga. Y si no pues lógicamente Lucas Vázquez lateral, Nacho de central junto con Eder Militao. Bueno, esa sería mi propuesta. El resto del equipo ya nos lo sabemos todos de memoria. Y ahora vamos a entrar en analizar las claves, puntos fuertes, puntos débiles. Y voy a dar porcentajes, que es una cosa que he visto en el canal de Mundo Maldini. En varios de sus vídeos. Y pues quiero hacerlo por lo menos en este partido. No sé si lo haré de forma definitiva de ahora en adelante. Pero me apetece hacerlo en este encuentro. Y es que del Athletic Club lo que quiero ensalzar sobre todo son dos cosas. Uno, el golpeo de larga distancia que tiene por medio de Sunset. Y luego sobre todo el poderío aéreo que es donde yo creo que el Real Madrid tiene que hacer más énfasis. Porque desde luego Militao y Alaba en ese aspecto no son Baran y Ramos. Es cierto que están impecables. Pero tengamos en cuenta que el Real Madrid va a tener que estar sumamente concentrado con el tema de las ayudas en defensa. Y sobre todo con el tema de la colocación en las jugadas a balón parado. Yo creo que esto tengamos en cuenta que es lo que tiene más a favor el Athletic Club. Por otro lado, en los dos anteriores enfrentamientos en el Bernabéu fue mejor el Athletic Club y ganó el Madrid. Y en San Mames fue mejor el Madrid y ganó el Madrid. Con lo cual yo creo que ahí demuestra que el Real Madrid también el factor suerte hasta el momento y el factor juego lo ha tenido a favor. Porque es un equipo que es mejor que el Athletic Club estando al 100%. Es cierto que es una final, es cierto que es a un partido. Pero Benzema y Vinicius son muchísimo más diferenciales que como pueda ser, por ejemplo, Iker Muniain y Sunset. Que son los jugadores que yo creo. O los hermanos Williams, me da lo mismo. Pero no creo que los futbolistas más destacados del Athletic Club sean tan sumamente determinantes. O sean un factor tan claro diferencial como lo son los del Real Madrid. Creo que Courtois es 50.000 veces mejor portero que Unai Simón. Y creo que la defensa del Real Madrid, esté o no al completo, es mejor que la del Athletic Club. Es decir, línea por línea. Somos mejor equipo. Llegamos en mejor dinámica. Ya les hemos ganado. Somos dos equipos que nos conocemos muy bien. También lo ha dicho en la rueda de prensa Carlo Ancelotti. Por quien Marcelino ha mostrado también su especial cariño. Bueno, ha sido mutuo. Y el hecho es porque ya de cuando Marcelino era entrenador del Villarreal. Marcelino, por cierto, uno de los mejores entrenadores de la primera división. Ya coincidió con Carlo Ancelotti cuando estuvo en su primera etapa en el Real Madrid. Y posteriormente a eso, falleció el padre de Marcelino. Y Carleto fue uno de los colegas que llamó a Marcelino para darle el pésame y para interesarse por él. Y eso fue algo que marcó, lógicamente, a Marcelino para bien, como nos marcaría cualquiera de nosotros. Como iba diciendo, al final esto era un punto anecdótico y era un detallito que os quería comentar. Y simplemente, pues, siguiendo la línea de lo que se estaba comentando, el Real Madrid siendo un factor más diferencial con sus individualidades. Siendo mejor bloque, teniendo la CMK, mejor defensa, mejor portero. Habiendo ya ganado los dos precedentes y ahora ya en campo neutral. Tengo que decir que el Athletic Club lo que tiene a favor es el tema del balón parado, sobre todo los remates aéreos. Y luego la fe de que no tiene nada que perder porque el Real Madrid es claramente favorito. Y esa es la baza que tiene que jugar el Athletic Club. Por lo tanto, y habiendo comentado todo esto, para mí, 75% para el Real Madrid, 25% Athletic Club de Bilbao. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de la previa de esta final que vamos a vivir mañana. Ya sabéis, mañana vamos a estar aquí. No sé todavía si va a ser con un directo o si va a ser con un vídeo analizando cómo ha ido esa final. Pero desde luego lo que sí que sé seguro es que va a ser a partir de las 23 horas de España en Jaime Rengue. Con lo cual, dale a like al vídeo, suscríbete si no lo estás y estate atento a Jaime Rengue porque mañana a las 23 horas tienes cita conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue. Espero para analizar y para celebrar un nuevo título del Real Madrid. Te espero aquí en Jaime Rengue. Te espero en tu canal madridista. ¡Gracias! ¡Gracias!